Si quieres un poco de mi Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mi Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levantar Y poco a poco olvidar Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Cada vez más lento Cada vez más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si suavizas mi vida No estaré No estaré más tiempo No estaré más tiempo Sin saber No estaré más tiempo Sin saber Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me hablas de amor Si me hablas de amor No estaré más tiempo Si me hablas de amor Gracias por ver el video